Y bueno, comparte lo que dices. Bueno. ¿Se ve? Sí. Algo se ve bien. No, no sé. Sí, sí estoy. Pensé como que la clase transaccional es pedido o venta. Y que cada venta tiene un detalle, o sea, una cantidad de, un tipo de producto y una cantidad de ese producto. En realidad puede tener muchos productos pedidos. Bien. Lo puse separado al producto justamente por eso, porque cada detalle pertenece a un tipo de producto. Es así. Ese modelo está bien así. En detalle es el que va a conocer el producto que hace referencia. Bien. Después hablaba de que había un catálogo. Entonces también hice una clase de catálogo. Que, bueno, puede tener uno de muchos productos. Y también habla de que una vez que se hacía la venta, que se metía una nota de pedido, había que actualizar el stock. Entonces también hice una clase stock. Esta parte no sé si tendría que haber hecho catálogo y stock todo junto. ¿Y la clase esa stock es a los efectos de qué? A ver. En el enunciado, en el dominio decía que una vez que se emitía la nota de pedido y el encargado del depósito preparaba el pedido, tenía que ir a cruzar el stock. Bien. Y bueno, yo lo entendí como que había que crear el sistema, actualizar el stock. Y lo entendí como que el catálogo se alimenta de ese stock. También pensé que podría ir directamente a cruzar el catálogo, pero bueno, eso fue para él. Sí, ¿y con qué sentido hiciste ese stock con fecha o hora? Sí, porque el stock supuse que tenía que tener la última fecha de actualización, pero capaz que no. Bien. Pero sería esa cantidad, por ejemplo, a ver, yo estoy queriendo interpretar si ustedes, o los que están interpretando ustedes, como stock, es la cantidad que, la cantidad que hay que descontar, la cantidad que hay. La cantidad de productos que hay, sí, tal vez no tendría que haber hecho ahí ahora. Bien. Bien. ¿Se entiende? ¿Van viendo el resto con respecto a esto del stock? Yo, en este caso, si está planteado como una clase, yo diría, ¿y esa cantidad qué es? ¿Es la cantidad que hay que descontar o es la cantidad que queda? Es la cantidad de producto actual. Actualizada. Actualizada, sí. Bien, entonces, eso sería más bien un atributo del producto. El este... Así como está. Digamos, en lugar de hacer una clase, simplemente ser un atributo del producto, la cantidad que hay de ese producto. Ah, bien. La cantidad existente, digamos. ¿Me siguen? Sí, ya la otra. Sí. Entonces yo ahí voy a poner un atributo más que será la cantidad existente, la cantidad o stock, casualmente, como atributo, el stock de productos. Sí, como así para entender. Sí, claro. Básicamente a eso se refiere. Bueno, acá tendría que agregar otro método que sea actualizar o modificar al cáncer. Esa misma en casi todos los... No, no. Entonces, el catálogo hecho de Miki puede tener uno en muchos productos. Bien. Eso el catálogo sí es lo que veíamos con la profe como requerimiento, ¿no? Que habían visto, que había un catálogo de productos, una cosa así. Sí. Bueno, después, esta parte la entendí también así, que hay un cliente y, de acuerdo a los datos del cliente, se toman los datos del cliente y, de acuerdo a eso, se crea un usuario. Bien. Y lo que no estoy segura, en estas plazas. Decía así, una vez que el cliente confirma el pedido, se emite una nota de venta. La nota de venta tiene, yo creo que tenía los datos del pedido y los datos del cliente. Bien. El cliente la puede descargar e imprimir, es decir. Bien. ¿Y qué es, concretamente, una nota de venta? Yo entiendo que es como la confirmación del pedido, cuando vos haces un pedido por internet que te llega a tu correo. Lo tenés en... ¿Qué te llega? Llegan los datos del pedido. Los datos del pedido. Puede opinar el resto también, ¿eh? ¿Qué sería una nota de venta? A ver. ¿Esto no es más para llevar registros el vendedor? Tenía un documento, la nota de venta. Leandro. Leandro, Juan. Es un documento, básicamente. Podría haber sido nota de venta, podría haber sido factura, podría haber sido ticket. ¿Sí? En este caso decía, se genera una nota de venta, pero básicamente es un documento. Ah, bien. ¿Ok? Si tenía la duda entre esto y nota de pedido, porque el nota de pedido sí había que actualizarlo. Ajá. Bueno, pero vamos por la nota de venta. Si la nota de venta es un documento, ¿qué hay que hacer? No es una clase. La tendría que borrar. Claro. La clase nota de venta, en realidad, sale del pedido directamente. Y de su detalle. Porque en realidad ahí, modelada así, no estaría bien tampoco. Primero que un documento. No corresponde decir un documento. Sí. Bien. Pero si la tuviera que modelar, dijimos que en lugar del documento ponemos la transacción. Y la transacción que vos pusiste se llama, un poquito más arriba, ¿cómo se llama? Pedido. Y detalle de pedido. ¿Ok? Entonces, la nota de venta refleja lo que va a tener el pedido, el detalle de pedido. A ver, por decirlo de alguna manera burda. Sería la impresión del pedido y del detalle del pedido ese. Sí, sí, sí. Ahora lo veo. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando es documento. Pero yo me tengo que preguntar, a ver, porque si me dice, va a generar eso una nota de venta, lo que yo tendré que preguntar es, ¿esa nota de venta puede salir de acá? Si yo pongo, yo tendré que hacer la nota de venta. Tomo el pedido, tengo los datos del pedido, tengo los datos del cliente, tengo los datos del cliente para enviarla, por ejemplo, por correo o como sea. Y tengo los datos de qué productos le tengo que enviar, qué cantidad de cada uno. Entonces, el pedido, el detalle del pedido sería lo que estoy referenciando en una nota de venta. Claro, es lo que obtengo del modelo. Claro. Sí. A ver, sería, la nota de venta sería un resultado, ¿sí? Consecuencia de haber generado un pedido. De costo. El cliente generó un pedido, ese pedido terminó siendo una nota de venta con los datos del cliente que lo hizo y lo que pidió. Y en el caso de nota de pedido, me pareció que sí iba, porque en un momento en el dominio dice que cuando se prepara el pedido, se hace una nota de pedido que se envía al cliente. Pero además, cuando el pedido ya está cobrado, se tiene que actualizar esta nota de pedido como finalizada. Y por eso le puse una fecha de inicio, que sería cuando se hace el pedido, y una fecha de fin, porque sería la forma de realizarlo como finalizado. Pero no sé si está en esa parte. O sea, yo lo entendía así, pero no sé si. Está bien. Es eso. Pero lo mejor tampoco está modelado de la mejor manera, porque al tener la nota de pedido, sería el reflejo de nuevo de la transacción que se pidió. Pero tendría que tener la posibilidad de reflejar esto que está pidiendo. Y que vos lo puedas actualizar, que puedas decir que si está entregado, si está cobrado, si está pendiente. Podría ir acá en pedido, debería ir fecha hora, inicio, fecha fin. Claro. Porque fíjate de nuevo, los datos que tiene de cliente deberían ser los datos que tiene un pedido. Sí, sí, sí. Bueno, solo tiene estos dos atributos, que son los que cambian de estado. Claro, que si se van cambiando de estado, lo que necesitaríamos es un estado en pedido, en tu caso. Entonces le puse fecha, inicio, hora. Sí, la fecha y hora del pedido puede ser una, pero si está pidiendo así discriminadamente, no estoy leyendo el caso, pero sí puedo decir fecha de la solicitud, fecha de la entrega, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora de la entrega, o cosas como eso. Sí, en realidad lo que decía es que una vez que el pedido está cobrado, el encargado, el de venta, actualizan el sistema como finalizado. Bueno, entonces eso, actualizar el estado. El estado que puede estar pendiente, pasa cobrado y después finalizado, una cosa así. Claro. ¿Y cómo le pongo el atributo? ¿Estado o con la fecha? Como un estado, como un estado, y podemos hacer en ese caso una clase de estado que va a referenciar los estados posibles que va a tener ese pedido. ¿Se entiende? ¿El resto entendió esto? Sí, profesor, clarísimo. Bien, tenemos uno que lo entendió. Buen día, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Arrancamos compartiendo las esencias naturales que tenían las chicas. Sí, eso lo sigo viendo ahí. Entonces, profe, una clase de estado, que ahí iría fecha ahora es... Que tiene que ver, ¿qué es el estado de quién? ¿Qué es el estado de quién? Del pedido. Del pedido. Entonces la relación va a ser que, así como pusiste el pedido, va a tener un atributo estado de la clase estado. ¿El atributo ese va a ser referenciado? Ah, sí. Bien, ahí tengo uno. Ok. Bueno. Estado, dos puntos de estado, exactamente. Y ese estado es el que nos va a definir, o que nos va a permitir después, a partir de la funcionalidad, cuando se cobre, cuando se entregue, o lo que sea, ir cambiando. O sea, entonces... En el estado, ¿qué vamos a poner en una clase referenciadora de ese tipo? A ver, ¿qué se les va a ocurrir? Para mí sí es un cambio de estado. Entregado. El nombre, exactamente, descripción, algo así. Claro. Normalmente, acá, cuando modelamos el diagrama de clase, no ponemos identificadores, ¿sí? Como se ponen luego en una base de datos, o se ponen luego en cada instancia, que pueden estar viendo ustedes también algo de eso. Acá simplemente ponemos el nombre, y podría ser una descripción exactamente que diga, el nombre dirá cobrado, y la descripción dirá, este estado toma el pedido una vez que está efectualizada la totalidad del pago del pedido. ¿Sí? O sea, sí. Y acá en método, un día también crear y mostrar. Sí, crear, mostrar, exactamente. Ah, crear, mostrar. Una consulta, no me quedó muy claro el tema de crear la clase de estado, o sea, básicamente esa clase de estado va a ser la que va a indicar en qué momento está el pedido, digamos. En realidad va a decir que el pedido puede llegar a tomar uno de esos estados. Entonces vos ahí vas a decir, ¿cuáles son los estados posibles? ¿Y por qué lo modelamos como una clase? Esa sería la pregunta. Claro, porque por lo general no hacemos como métodos que tuvieran... Ah, tributos. Sí, perdón, tributos que dijeran que ese es el estado, digamos, en determinados momentos. Si está activo, si está... Y en este caso, ¿qué es un pedido? ¿Por qué lo quisiera crear como una clase? ¿Es una transacción? Sí, pero ¿cuál es la transacción? La venta. Claro, la venta. El pedido es la transacción. Bien. ¿Y por qué? Yo, porque, a ver, podría ser un atributo más, como dijo ahí, ¿quién dijo? Que podría ser solamente un atributo. Sí, Tomás. Solamente un atributo en lugar de clase. Lo dejamos como un atributo nomás. Y después, los métodos van a ir haciendo que ese atributo cambie de valor. Una vez va a decir cobrado, una vez va a decir entregado, otra vez va a decir, o va a arrancar diciendo pendiente, en proceso. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué lo pondría yo a este estado como una clase y no simplemente como un atributo? ¿Para que no pueda haber cualquier estado, para que tengan nombres predeterminados, por así decirlo? Exactamente. ¿Y eso para qué me serviría? ¿Para que sean siempre los mismos estados y puedan cambiar entre esos nomás? Sí, eso es algo válido, digamos. Para que no se generalice y que pueda poner cualquier cosa como estado, sino que sean estados que están preestablecidos, digamos. ¿Y para qué pondría esos estados preestablecidos? O tipificados, que se llaman. ¿Para qué pondría? Para organizarse mejor. En realidad es para poder hacer entrada a partir de ello, hacer filtros a partir de ello, ¿sí? Si yo tipifico ese tipo de cosas, entonces voy a poder decir, che, quiero saber cuáles son todos los pedidos que están cobrados. O quiero saber todos los pedidos que están entregados. Entonces voy a poder hacer una suerte de filtro, una suerte de organización por ese atributo. ¿Está bien? Que si hubiera sido simplemente un atributo, capaz que uno me puso cobrado, el otro dice, me lo pagó, el otro dice, ya está listo. Y no puedo tipificar eso. ¿Se entiende? Porque el atributo tiene un tipo, ¿sí? Supongamos que lo ponemos como atributo al estado. El tipo, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo le ponemos a ese atributo? Tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? String sería si no fuera de tipo estado. Le damos un tipo de carácter. Sí. No sé cómo. String, un carácter. Sí, string. Exacto. Bien. Y le dan una longitud. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿O no? Un espacio para poder introducir. En ese campo yo voy a poder poner cualquier cosa que se me ocurra a mí con esa longitud. Sí, le pongo lindo, feo, amarillo, azul, rojo, alto, esperando, en espera, arriba, abajo. Un, dos, tres también le puedo poner. Los caracteres. Los caracteres. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, si yo necesito saber, si yo necesito saber cuáles son los pedidos que están cobrados para poderlos preparar, o cuáles son los pedidos que están pendientes de preparación, o sea, yo voy a preparar todos estos pedidos para que va a venir el cliente a buscarlos. Entonces, yo tengo que buscar los pedidos pendientes de preparación, cómo voy a hacer para buscarlos, si es un carácter. ¿Se entiende? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Quién era el que tenía la duda ahí, Juan? No sé, ¿quién era? Yo, perfecto. Más o menos, en realidad. Porque, en teoría, los métodos, o sea, entiendo la parte del filtrado, pero, o sea, muy bien, ¿no? Porque no sé cómo se filtraría, digamos, no sé cómo estaría diseñando. No importa. Es un problema del programador, no del analista. Claro, la pregunta ahora es, cuando nosotros hacemos los métodos para cambiar el atributo, hacemos los modificadores o accesorios, ¿no somos específicos en cómo se cambia? Porque dijeron que puede tener cualquier longitud o cualquier tipo de estado. Eso va a depender de cómo lo hayamos previsto nosotros, o sea, que yo voy a pretender que cambie de un estado a otro estado de lo que yo reconozco. Entonces, no así, a lo mejor, si me dan la apertura para escribir en ese atributo lo que yo quiera. Entonces, como eso ya no es parte nuestra, yo tengo que dejar, yo quiero que específicamente este pedido, este, tome estos estados. Entonces, yo le voy a decir, usted puede definir un estado cobrado, un estado entregado, un estado pendiente, un estado preparado para entregar, un estado, ¿sí? Moroso. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Puedo definir todos los que yo quiera, debería definir, pero todos aquellos que estén bajo cierto criterio. Entonces, ese criterio, los métodos siempre van a hacer que tomen, pero van a hacer que tomen alguno de esos estados previstos. No, no cualquier estado. Ahí estaría bueno poner, ahí, ¿cuáles serían los estados que tendría en este caso? O sea, siempre que manejemos estados, pensemos cuáles serían los estados y vamos avanzando dos casilleros. Y le ponemos ahí en una notita, al lado de la clase de estado, ¿cuáles serían los estados que tendría ese pedido? Así, porque lo que estamos haciendo es análisis, ¿no? Lo estamos pensando a esto. En este caso, creo que era, no, perdón, era iniciado, porque una vez que el pedido estaba listo para preparar, estaba iniciado y se le mandaba, no, estaba listo, estaba preparado y se le mandaba al cliente por mail, que ya estaba listo. Y cuando el cliente lo pagaba, ahí se finalizaba. Bueno, ahí ya tenés, uno que puede ser iniciado, el otro que puede ser por correo o enviado o notificado. En preparación, también tengo que ser en preparación, ¿no? Una vez que lo toma la gente, el encargado de depósito, automáticamente lo puedo poner en preparación. ¿Sí? Y lo termina y le pone pedido preparado. Cuando ya está listo para que el cliente lo retire, pedido preparado le llama. No sé si las notas se le escribían. Y cuando se lo entregó. Sí, una abajo de otra pone. Y cuando se lo entregó al cliente, ya, ¿qué significa? ¿Cuál sería? ¿Entregado? Sí, sí, entregado. Iniciado. ¿En preparación? Notificado. Creo que habla ahí de cuando es por mail, eso podría ser notificado. Notificado, de que venga a buscar, sí. Sí, no, en realidad lo que estaba preguntando, que me parece que no es este tipo... Ah, no es el objeto, no es el comentario. No. A ver, buscá, sí, aparece otra herramienta. Una enumeración puede ser. Cobrado también, porque tiene que pagarlo. El encargado de depósito tiene que ver si está cobrado para poder entregarlo. No, yo tampoco. Sí, pero capaz que el componente que no va... Fíjate si en lugar de eso... Sí, porque hice data typing. Claro. Una nota lo que tenés que buscar, alguna notita. Busca ahí, o si no, en ese caso, una enumeración, fíjate. Ahí dentro de las tools, ahí, enumeration, table, primitive, ahí va. Una enumeración es una lista de posibles... ¿Han hecho enumeraciones en programación? En mi caso, no. ¿No? ¿Han hecho una variable de estado, bucleana, por ejemplo, que puede ser verdadero o falso? Sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, esta sería una enumeración donde, además de sí, no, puede ser sí, no, tal vez, en otro caso, puede tomar distintos estados. Pero siempre previstos, ¿está? Por ejemplo, esto es lo que podrían después resolver con un switch, quizás, en algún momento de programación, que en lugar de ser con un if, si no, pasa a ser alguna otra... ¿No te permite poner más ítems? No, después lo investió bien y te lo agrego. Bueno, ¿qué se pone ahí en esa clase? Como dice la profe, ¿qué pretende la profe? Que cuando pongamos el estado, entre paréntesis, dejemos dicho cuáles serían los estados posibles. Y eso se pone, de alguna manera, enunciado ahí, ¿está? Para que lo tengamos presente. Esos estados posibles son a los que deberíamos llegar a través de los métodos, Tomás. ¿Está? Entonces yo digo, ¿cuál es el primer evento? Crear el pedido. El evento crear el pedido, el método crear pedido, lo que hace es ponerle la fecha al pedido, el número que corresponde al pedido, el cliente pedido, y lo deja en el estado iniciado. ¿Está bien? O en preparación. Después, cuando se prepara, el método preparar pedido, lo deja en el estado preparado. Cuando se entrega, el método de entregar, lo deja en el estado entregar. ¿Sí? Va cambiando. Los métodos hacen que los estados cambien. Pero los estados deberían estar, en este caso, previstos. Porque es una transacción, más allá de esto, que es típica, que corresponde que tenga un estado para ir haciendo un seguimiento. Y si nosotros tendríamos la posibilidad, poniendo una clase de estado, de seguirlo por este tipo de cosas, ¿sí? Y fíjense cómo lo digo, por este tipo de cosas. Esas son las tipificaciones que se hacen. ¿Ok? Sí, y todos esos métodos, ¿los pondríamos sobre la clase de estado o pedido? Pedido. Y quizás no solamente en el pedido. Sí, pero, bueno, o sea, lo que pasa, lo que ocurre todo eso, el estado es parte del pedido, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero son desencadenados desde ahí, ¿se entiende? Por eso, acá modelamos el modelo de datos. Nosotros deberíamos dejar previsto para que esto se pueda hacer, ¿ok? La funcionalidad de cómo lo vamos a hacer eso se modela por otro lado. Vamos a ver diagrama de caso de uso, vamos a ver cómo se escribe la funcionalidad, ¿está? Lo de actualizar ese estado que estamos modelando recién. ¿Sería una operación de pedido? Claro, es lo que estamos diciendo, básicamente. A ver, por ejemplo, ahí. ¿El modificar alcanza? Dejémosle esta. No, no, el modificar y en general, por ejemplo, en una transacción la modificación no cabe, en general. Por lo general es crear y mostrar nomás. ¿Por qué no cabe una modificación en una transacción? Porque conceptualmente una transacción es un movimiento, es una transacción comercial, como en este caso, un pedido, que si el pedido está mal, ¿qué se hace en una transacción, por ejemplo? Se cancele y se hace otra, exactamente. Se anula y se hace otra. En todo caso, si quiere modificar el pedido, el carrito, lo tiene que hacer acá. O quizá cuando estás modificando el carrito y todo eso, capaz que lo que estás haciendo es que todavía no tenés cerrado el pedido. Te lo permite hacer hasta tanto los cierres. Pero una vez que está creado el pedido, capaz que ya no te deje modificar ciertas cosas del pedido. O te deje modificar algunas cosas del pedido. Por eso le digo, por lo general. Claro, a lo mejor es ahí. Ahí también juega el tema de los estados. O vas a poder modificar el pedido en la medida en la que no esté preparado. Si ya está preparado el pedido, no podés modificar nada porque ya está hecho, ya está cerrado. Si todavía no se preparó el pedido, todavía podés hacer algunas modificaciones. Sí, sí, en el dominio dice que el cliente puede modificarlo, pero siempre mientras no se haya confirmado. Bien, bien. Esas son las pautas que nosotros tenemos que ir siguiendo, ¿sí? Incluso cancelado. Porque lo tenemos que ir haciendo de acuerdo al caso. Incluso cancelado también, igual, ¿no? Claro. Profe, sí, sin entender esto de modificar el estado dentro de la clase estado. Yo, por ejemplo, no la tengo a pedido como transaccional. Tengo venta y después tengo pedido que también incluye el carrito. Y ahí tengo el atributo estado, de clase estado. Y le puse la operación de modificar el estado dentro de la clase pedido, no de estado. Estaría bien. Bueno, es lo que acabamos de discutir con la transacción. Lo que ustedes están poniendo en modificar, crear, mostrar, modificar, tiene que ver con la clase en sí. Es decir, si yo digo ahí, crear, mostrar un estado, ¿qué es lo que estoy pudiendo decir? ¿Qué podría modificar del estado, por ejemplo? Pasar de un estado a otro. Por eso yo decía, por hacerlo pedido. El que pasa de un estado a otro es el pedido, no el estado. El estado, el hecho ese de que esté el método de modificar, tienen que entender que tienen que actuar sobre la clase. Es decir, yo puedo decir, este estado que dice preparado no me gusta. Le voy a poner listo. Entonces modifico, en lugar que diga preparado, que va a decir listo. Pero el mismo estado. O le cambio la descripción. Le cambio la descripción. ¿Se entiende? ¿Y en dónde se representaría entonces que un pedido cambie de un estado a otro? Que el atributo de estado pase uno a otro. En la funcionalidad de los pedidos. Claro. Que te paguen el pedido haría que vos cambies de estado y lo pongas como ya cobrado. Pero habría que hacerle un atributo en la clase pedido que sea modificar el estado. ¿Y en la clase pedido tenés el estado? Claro. El estado es el que va a cambiar en la clase pedido. Pero va a ser o va a apuntar a alguno de los estados que vos tenés definido como estado. Yo no puedo cambiarle el pedido, el estado del pedido en cualquier momento. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie el estado del pedido? Cuando el cliente lo pide. Cuando haga algo, cuando pase algo. Cuando pase algo. Cuando ocurra algo en el sistema. Cuando haya alguna funcionalidad en el sistema. ¿Sí? Un evento. Un evento. Cuando desencadene un evento. Exactamente. Cuando se desencadene un evento. Y el primer evento va a ser. El cliente me hace un pedido. Ahí va a ser el primer estado que toma. ¿Sí? Se crea el pedido y queda en un estado. Y a partir de ahí va a empezar a cambiar. A medida que ocurren los eventos contra ese pedido. Cuando empezó. Cuando se creó. Cuando se instanció la clase pedido. Y se generó una nueva instancia de la clase pedido. Donde va a decir. Este es el pedido número uno. De fecha primero de julio. De hora a ocho y media mañana. Con un estado. Iniciado. Y la pregunta en realidad. Creo que era. Si el modificar estado. Va en la clase pedido. O en la clase venta. Y en la clase estado. Es que son los diferentes. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Para que quede claro. Puede estar en los dos lados. Recién lo borramos de la clase pedido. Con este concepto que yo les dije. Que por lo general. Las transacciones no se modifican. Se hacen. Y una vez que están listas. No se modifican. Se anulan. Y se hace otra nueva transacción. ¿Ok? En ese sentido. El pedido. Podría decir. Que no se puede modificar. Entonces no le hago modificar. Al pedido. Pero el estado. El modificar que tiene. Es para modificar los datos del estado. Propiamente dicho. O sea. ¿Qué le puedo cambiar al estado? El nombre. La descripción. ¿Está? Pero. No es cambiarle de estado. En el que está el pedido. Es cambiar. La distancia de estado. Crear un estado más. Por ejemplo. ¿Ok? Lo mismo ocurriría con lo del carrito. Que el cliente puede agregar o eliminar productos. Eso ya estaría como contemplado en el atributo. Y no habría que hacer una operación en detalle de pedido. De agregar o eliminar productos. En detalle de pedido. Que se modifica. Exacto. Se modifica la cantidad. A ver. Ahí. En ese. Supongamos que estamos en el carrito. Como dicen ustedes. Que el carrito sería agregar un detalle de mi pedido. ¿Ok? ¿Qué ejecutarían para hacer un detalle del pedido? Para agregar algo al carrito. Por decirlo así. Si lo vienen pensando así. Yo creo que es una operación que agrega o elimina productos. Creo que no puedo hacer nada más que eso. Ahí está. ¿Cuál harías? ¿Crear producto? Claro. No. Crear pedido. Detalle. Pedido. Crear detalle pedido. Si yo estoy agregando algo al carrito. En realidad estoy creando una nueva instancia de detalle. Donde digo. Además de llevarme un saumedio. Yo me llevo una esencia en pote. No sé. De las esencias naturales. Tengo un acuerdo que venimos ahora. Yo hago acá una pregunta. Me parece que se la están complicando demasiado. Sí. Y falta ahí contenido. Veo gente que entra tarde. Y empieza a preguntar ahí. Porque ya no entró desde el principio. Escúchenme una cosa. ¿Cuándo se genera la instancia de pedidos? Cuando yo entré al supermercado, al comercio este de esencia. Y empecé a cargar en mi carrito. O cuando yo dije, listo. Esto es lo que me. Ya cargué todo en mi carrito. Y confirmo carro. Cuando confirmo. ¿Se entiende a lo que voy? Porque mientras yo. Cuando yo tengo un usuario y una contraseña. Entro, que capaz que muchas veces lo han hecho. Entra en alguna plataforma o algo. Y dice, bueno, pongo esto en el carrito. Esto en el carrito. Esto en el carrito. Y digo, no, listo. No me voy. Me voy de acá. No hago nada. ¿Me generó un número de pedido? Capaz que sí, ¿no? Yo estoy preguntando. Sería recién cuando lo confirmás. Cuando lo mandás para efectuar la compra. Ahí le genero. O sea, mientras tanto, vengo haciendo yo. Vengo probando. Es como cuando entro al supermercado. Y voy poniéndole el carrito. Le voy poniéndome. Pongo harina, azúcar, leche. Esto, aquello. Y digo, no, no lo compro nada. Y dejo el carrito ahí al costado. Bueno, ¿se generó el pedido? ¿Qué hacemos? ¿Generamos ahí o no? Cuando digo listo, es lo que me llevo. Bueno, listo. Entonces, ahí se genera. ¿Qué se genera? Ahí me imagino esto como datos, ¿no? Ahí me le pongo un número de pedido, una fecha, una hora. Y ahí le pongo, o sea, ahí se crea. Crear, crea una instancia de pedido, ¿sí? Y se crea una instancia de detalle de pedido, una o varias instancias de detalle de pedido, en función de la cantidad de productos que yo lleve en ese pedido, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí le pone el estado iniciado. Eso es lo que hace el crear acá de pedido, ponerle datos a todos estos atributos. Entre ellos, al estado le pone el estado iniciado. Acá en el detalle de pedido, cuando hace crear detalle de pedido, busca el producto, le pone la cantidad, le calcula el subtotal. Y se lo pone ahí. ¿Sí? ¿Está eso? ¿Se entiende eso? Queda claro que, a ver, están buscando de que hagan los métodos, las cosas, y por ahí se complican en ese sentido, ¿está? Porque los métodos los tienen que interpretar simplemente. Pero, de nuevo, estamos buscando el modelo de datos que va a dar soporte a lo que yo quiero hacer después. ¿Sí? Pero lo que yo tendría que decir, cuando yo hago un pedido, el cliente puede saber quién lo pidió, qué número tomó, en qué fecha fue, qué llevó ese cliente. Entonces, esto es lo que tengo que ir reflejando. A la hora de tener ese pedido, saber los datos del pedido, los datos del detalle de ese pedido, que está bien acá, en este sentido, hay algo que podría estar, que tendremos que, le faltaría un dato al detalle del pedido este, a ver qué se imaginan. Porque en el pedido está. Y el detalle le estaría faltando. ¿Es el número de pedido, no? No. No, no, porque el número de pedido de ese detalle sería el mismo pedido, o el mismo número para todos los detalles. ¿Se entienden? Esa es la relación. Lo que está mal es la relación que está, porque esto sería una agregación. Es parte de, el detalle es parte del pedido. ¿Sí? El detalle no puede existir sin el pedido. Exactamente. Este tipo de relación. Exactamente. Quedó claro el cuándo es un atributo y cuándo es una clase. Ahí el propio Ojar estuvo un montón de tiempo explicándole por qué iba a la clase de Estado y no iba a un atributo. O sea, cuándo es conveniente poner un atributo y cuándo es conveniente poner una clase. Para eso tengo que tener claro el concepto que tiene el atributo. De qué es un atributo y qué datos puede tener un atributo y cómo lo puedo, lo puedo, al revés de eso, ¿no? ¿Y cómo lo puedo instanciar a eso? Cuando yo lo instancio me doy cuenta, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Porque va para la clase de Estado y va para cualquier clase, ¿no? Si yo le pusiera ahí, bueno, otra cosa, por ejemplo. Si vamos a hacer, el cliente tiene un atributo que es domicilio. Ahí lo damos. ¿Qué sería el atributo domicilio este? ¿Qué tendría ese atributo domicilio? El lugar donde, la ubicación de donde vive, también código postal, las entrecalles. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de atributo sería? Sería también un stream. Sería, en realidad, tendría que separarlo. Yo ponía calle con un stream. Ah, ahí me va gustando el domicilio. El domicilio, claro. Capaz que ahí el domicilio lo tendría que transformar en, por ejemplo, si vamos a tener en cuenta que es provincia, que es un negocio que vende a todo el país. Tengo que agregar, tengo que agregar que sea provincia, ¿no? Una clase provincia, una clase ciudad, una clase barrio. ¿Se entiende? O sea, ahí, eso, más allá de que ahora todavía eso no está ahí. Y vamos de nuevo con el concepto, que es lo que le está diciendo la profe. ¿Por qué pondría en eso como clase, en lugar de sencillamente un atributo que diga domicilio? Ahí está. Disculpe, ¿se entiende a esto? Pues si discutimos, ¿por qué el estado del pedido, en lugar de simplemente ser un atributo, hicimos una clase de estado? Ahora estamos en el mismo caso. ¿Por qué en el cliente pondría una clase de provincia, una clase de localidad, una clase de ciudad, en lugar de poner simplemente un atributo que diga domicilio? ¿Y por lo mismo, para poder modificarlo? No, no es para poder modificarlo. ¿Qué pondría yo, de nuevo, a ver, ejemplifíquenlo, como siempre le dice la profe, ¿qué pondría yo en el domicilio del cliente? Si es un campo texto, o stream, carácter, como le quieran decir. Calle Colón, 348. Pero si en lugar de calle Colón me ponen Avenida Colón, 348, ya no estoy hablando de la misma calle, o sí. Y si quiero filtrar, como dice Benjamín, ahí. No, y además puede ser la avenida Colón, la avenida Colón en Villa, no sé si existe, pero la avenida Colón en Villa Allende, la avenida Colón acá en Córdoba Capital, la avenida Colón en Río Segundo, o la calle Colón en Río Segundo, ¿de qué localidad es? ¿Qué estructura va a tener ese atributo? Vas a decir, tenés que poner primero la calle, si no, después te pongo, en barrio General Paz, la calle Sarmiento, 23. Al otro le pongo Sarmiento, 23, en barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo armo ese domicilio? ¿Se entienden? Eso es lo que estoy analizando yo, es el concepto de atributo. Un atributo, yo le digo que tiene un tipo. El tipo este de que yo voy a poder poner adentro caracteres, ya me dicen el string, texto, lo que sea. Yo adentro le voy a poner libres caracteres de 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Y adentro, ¿qué va a tener eso? ¿Cómo le digo yo qué va a tener, qué datos va a tener adentro? ¿Lo puedo estipular? No, yo le digo pone caracteres de 30. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué tanto? Bien. Vamos acá, a ver. Pará, déjame que abro un Word. Para poder escribir, porque si no pisaron, es muy complicado esto. No se puede compartir. Analia, lo que quedó pendiente ahí en el modelo tuyo era cómo relacionar el pedido con el cobro, ¿no? Sí, eso, tengo esa duda y algunas de los métodos. Pedido a cobro. Y en el detalle que yo les decía, lo que falta es el precio del artículo. No solo la cantidad. Claro, pero como está relacionado con producto y el producto ya tenía el atributo-precio, por eso no lo puse. Pero lo pongo. Miren. Bueno. Vamos a la funcionalidad. Pensemos en la funcionalidad para poder entender los datos. Yo sé que tengo un registrar cliente. Un registrar cliente es un requerimiento. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Supongan, o sea, todo esto vamos a un sistema informático. Un sistema informático, llámese software. ¿Sí? Entonces pienso cuál va a ser la pantalla que va a cargar datos en esa clase cliente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Entonces, empiezo a imaginar básicamente cómo sería esa pantallita donde yo le voy a dar ingreso de datos. Entonces voy a decir, bueno, le voy a poner un título, que sea registrar cliente. Le voy a poner, acá va a tener que cargar los datos del nombre. El nombre le voy a poner, que sea, qué sé yo. Díganme cómo usan, qué tipo de datos utilizan ustedes. Para el nombre, por ejemplo. No sé si usan char, ¿cómo lo usan? Como string. 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 Así. No, ing. String, así. No, string. String, así. String, string. Ahí está, ¿de cuánto? String de cuánto? Supongamos. String. String de 5. Bien. El apellido, igual. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa le vamos a poner acá? ¿Qué otro dato tenía ahí en la clase? DNI, teléfono, email. DNI, teléfono, email. Ahora sí, calle número. Y ahí, ¿ustedes habían puesto domicilio? Domicilio, sí. ¿Sí? Bien. Venimos. Venimos, está trabajando acá el operador, el vendedor. ¿Sí? Va a registrar un nuevo cliente. Acá. Le va a poner a ese nuevo cliente. Le tenemos que poner datos. ¿Sí? ¿Qué datos le ponemos? Nombre. José. Entra, sí. Pongo José. Ramírez. ¿Sí? DNI. Numérico. Este es numérico. También le puedo poner texto, ¿no? Supongamos. 35-668-432. Teléfono. 351-467-832. ¿Sí? Mail, pepito, arroba, tiene que tener, para sarasa.com. Domicilio. ¿Qué le pongo acá en el domicilio? Sol. Dame una. ¿Sí? 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 General Paz, cuatro-cientos, qué más le pongo? General Paz. No sé, digo yo. General Paz. Pongo comas, pongo puntos, ¿qué pongo acá? Un guioncito General Paz 400 Un guioncito Le pongo la palabra Barrio General Paz Córdoba Capital General Paz Otro guioncito Córdoba Capital Córdoba con acento, ¿no? Sí, bueno Ahora, supongamos Otro, eso es una instancia De la clase cliente Vamos con el segundo Le vamos a poner número acá Número No sé si tenía número de cliente Uno ¿Me siguen hasta acá lo que estoy haciendo? Estoy haciendo cualquier cosa Bien, bueno Acá le vamos a poner Raúl 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 De apellido Vamos a poner Torres Número Número Cualquier número 23 8 4 5 6 7 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 3 4 1 2 1 Mail Cualquier cosa Dirección Domicilio ¿Qué domicilio le ponemos acá? Olvídense de eso ¿Qué domicilio le ponemos? A ver Analia ¿Qué domicilio se te ocurre acá? Voy a darle los guioncitos ¿Qué domicilio tengo acá? No sé Santa Rosa 1.100 Santa Rosa 1.100 Punto Lo dejo así Chao Número de cliente 3 Ese domicilio Ven que acá yo le puedo poner cualquier cosa en el atributo Es más Yo acá podría armar otro Y acá ponerle así Si yo necesito Enviarle la mercadería A ese cliente ¿A qué domicilio se le envió? ¿Y al domicilio que está escrito? A este A M M M O sea Tiene que ser Lo más claro posible ¿Sí? ¿Cómo filtro yo? Digo voy a armar La complico más Yo tengo que mandar Los Los pedidos Y tengo que armar una hoja de ruta Para poder mandar los pedidos Porque lo voy a mandar Al repartidor O de última Le voy a pagar A la gente de Rappi Le voy a decir Bueno, toma Llevame todo Lo de Zona Sur Tengo varios pedidos En Zona Sur ¿Cómo busco los pedidos De Zona Sur? Los filtramos por barrio O por zona ¿Y a dónde busco el barrio? ¿A dónde busco la zona? Bueno Si tengo domicilio Tengo domicilio Ah, sí Voy a buscar el domicilio Que sea igual a qué Vamos a armar La hoja de ruta Armar Hoja de ruta Le ponemos a la pantallita ¿No? Ahí no tendríamos que separar Entonces en calle Número y barrio Los atributos Digamos En vez de poner A eso O sea A lo que yo voy Es el concepto de Una cosa es Atributo Que es esto Esto es un atributo Y otra cosa Es una clase Donde una clase Tiene una estructura ¿Se entiende? Lo mismo pasaba Con el Estado Esto que les estuvo Explicando al profe Oscar Por qué la clase Estado Por qué se arma Una clase Estado Y es porque Estamos poniéndole Datos adentro Y nos estamos Dando cuenta Que con un atributo Así solo No alcanza Porque un atributo Tiene esta forma Y yo adentro De ese atributo Puedo poner cualquier cosa No puedo estructurar Lo que tiene Adentro de ese atributo Yo acá en el nombre Por ejemplo Yo le puedo decir Que solamente Van nombres con R O le puedo poner Que solamente Ponga un solo nombre Que no van Las personas Que tienen dos nombres Que no lo ponga ¿Se entiende eso A lo que vamos? Sol Que vos me habías dicho Que no entendías ¿Se entiende eso? O sea Por ahí no hace falta Tampoco tanto Ir a la instanciación Porque la instanciación Lo estamos haciendo Para poder aprender ¿No? Ya una vez Cuando uno tiene Esto en la cabeza Conoce lo que es Atributo Y sabe que dentro Del atributo Puede poner Un montón de cosas Como entiende Que es de un tipo Ese atributo Ahí es donde yo digo No No puedo poner Acá Este atributo Si no me conviene Poner una clase ¿Sí? ¿Se entiende? O sea Esto yo lo estoy haciendo A modo didáctico No significa Que siempre tienen Que instanciar Todas las clases Para darse cuenta Si no van a estar Un montón de tiempo A veces Si estoy Estoy trabado En algo Ahí sí Armo Instancio Instancio La clase Para ver Le pongo datos Y digo ¿Esto funciona No funciona Si no me puedo Dar cuenta ¿Se entiende? Mi duda Yo por el lado Digamos Que cuando nosotros Hablamos del Estado Y como me dijo Usted va a tener Estados definidos Digamos O sea No va a ir No le deberíamos Por lo menos Cargar cualquier cosa Entonces Los métodos Que le pondríamos Serían por ejemplo Cambiar de iniciado Cambiar de preparación Y por eso Yo pensaba Que si nosotros Estamos poniendo métodos Que definan Qué tipo De Qué forma Nos va a tomar El atributo Digamos No podríamos Filtrar por ahí Por eso No entendí muy bien Por qué crearíamos La clase Bien Ahí les dijo Les dijo El profe Oscar No todo Funciona A través De nuevo Claro El tema Es que vos Tengas Para decir Que los métodos De eso No son métodos De la clase Estado Claro Claro No Yo lo había pensado Como métodos De clase Pedido El estado Es el atributo De la clase Pedido Sí A ver A diferencia O eso Que estaba haciendo La profe Ahí en la pantalla A diferencia Tener que escribir Un nombre Del cliente El nombre Del mail El correo El DNI A la hora De usar El domicilio En una pantalla ¿Cómo se les ocurre Que pondrían el barrio En lugar de escribirlo Así como lo escribió La profe ¿Se entiende la pregunta? No, yo no entiendo Ni la pregunta Por lo menos La profe estaba escribiendo Primero el nombre Después el apellido Después el documento Y después Empezó a escribir Donde vivía En lugar de escribir Donde vive Para decir En qué barrio vive ¿Cómo lo puedo decir? En la pantalla Piénsenlo Como lo estaba escribiendo En la instancia La profe Volver a separar Cada uno de los datos Como era con el nombre Lo sé El barrio Bueno Vamos al barrio ¿Cómo ¿Qué harían ustedes Para ver el barrio De cada Juan Ese que teníamos ahí? Buscar según El atributo barrio ¿Cómo buscarías? Dentro de una Otra clase No 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 En la pantalla En la pantalla Para que lo vean Por el domicilio El domicilio Bueno Ahí como dice Leandro Tienen la calle Tienen el número Tienen el barrio Tienen la localidad Bien Vamos con el número En el número ¿Cómo lo ingresarían? En ese word Que tiene La profe ¿Cómo lo ingresarían? A mano Tienen que ingresar El número Lo tienen que ingresar a mano Pero el barrio Y la localidad Por ejemplo Ah Ya podría estar Predefinido Digamos Claro Puede ser Para seleccionar Nunca tuvieron que seleccionar De un desplegable De un combo De una lista Seleccionar ¿Cuál es el barrio Que tiene tan ubicado? ¿Cuál es la localidad? O una vez que yo selecciono La localidad Me dice ¿Qué barrio hay En esa localidad? O una vez que yo selecciono La provincia ¿Cuáles son las localidades De esa provincia? O una vez que yo selecciono El país ¿Cuáles son las provincias De ese país? Y uno desencadena Al otro ¿No vivieron Esa dependencia? Claro En país Provincia Siempre va parecido Solo que no lo estaba pensando A tan gran escala En barrio Eso Nombres no suelen aparecer Pero provincia sí Siempre Siempre En general Esa es un desplegable Categorico Quizás Claro Tal cual Entonces eso A la hora de yo Cargar el pedido Y digo ¿En qué estado está? Se me desplegaría Quizás Y podría decir Este pedido Pasa a estar iniciado Y después selecciono Pasa a estar preparado Pasa a estar cobrado Sí Porque son estados Predefinidos Como puede ser Una provincia Como puede ser Un barrio Una localidad Eso Es lo que me permite Hacer un modelo Como el que estamos Planteando acá Si no lo tendría Así Tendría que ser Escribiéndolo a pedales Y eso que yo le dije A la profe Recién así Como chiste Es decir Poneme Córdoba Con acento Y si hay un Córdoba Sin acento Resulta que tengo Dos Córdobas Sí Yo acá pongo Santa Rosa Mil cien Le pongo Barrio Centro Es más Acá le pongo Coma Barrio Centro Coma Y encima Está con mayúscula Ahí Allá está con minúscula Acá está Córdoba Sin acento Allá Córdoba Con acento Es un desastre No vamos a buscar Estos Juanes No lo vamos a encontrar Nunca Viven en En espacios En universos distintos Viven Y viven uno Al lado del otro El pedido Se lo puede llevar A lo mejor le pongo así Que sea capaz Barrio General Paz Y acá le pongo Barrio General Paz Como lo había hecho así Sí Córdoba Capital Viven en el mismo barrio Le voy a llevar el pedido Voy a armar La hoja de ruta Viven en el mismo barrio Desde el punto de vista De la programación Viven en el mismo barrio No Porque están Escritos de forma distinta Claro Entonces Voy a pagar Dos delivery Para que hagan Esa entrega Y resulta Que son vecinos Los tipos Viven uno Al lado del otro Ahí está Entonces Esos son los criterios Que ustedes tienen que Empezar a analizar Porque esto es parte Del análisis Y esto se llama El refinamiento Del modelo ¿Sí? Cuando uno lo empieza A refinar Cuando uno empieza A pensar en estas cosas Que hay que ir bien Hasta allá Bianca No hay que escatimar En pensar Hay que pensarlo bien Y a lo grande No importa Pensemos en país Porque Córdoba También existe Dentro de un país Y Barrio General Paz También Y bueno Aparte Si no limito Si no limito Yo tengo acá Estamos hablando De un negocio Que vende A través De una página web Si viene uno De Santiago del Estero De Catamarca Queremos comprar Le voy a decir No, no te vendo Porque la verdad Que no tengo Para poner tu domicilio ahí Es otro país Eso también Santiago del Estero No tengo No Llego hasta Córdoba Acá Córdoba Nada más Provincia de Córdoba Y así tuviera La provincia de Córdoba También dentro de Córdoba Tenemos las distintas localidades ¿Es Barrio Santa Rosa O la localidad De Santa Rosa De Río Primero O Santa Rosa De Calamuchita Porque Dice Santa Rosa Y a lo mejor No está del todo claro Mandé el motoquero A Santa Rosa De Calamuchita Y era acá Al lado de la cripta ¿Está? Bien Estos son los detalles Que hay que pensar En ese tipo de cosas ¿Sí? O sea Concretamente Va a pasar Este tipo de cosas Que le está mostrando La profe Entonces Si ustedes Se lo ponen Si no la ven Si no la alcanzan A ver así Desde el modelo De clases Hagan esta pruebita Decía A ver Si yo tuviera que poner Un domicilio ¿Qué pondría En el domicilio Y qué rescataría O qué tendría Y por otro lado Por ahí vi una pregunta En el Discord Que decía ¿Y qué tiene que ver Con los requerimientos? Y que si uno De los requerimientos Me decía Quiero saber Cuántas ventas hice En cada provincia En cada ciudad O por sector De la ciudad Para saber Si tengo que poner Más repartidores O hacer publicidad Para un lado Para el otro De la ciudad O armar una sucursal Directamente Pongo un negocio Ahí Y chau Y en abro Un montón de cosas Necesitaría tipificar Necesitaría Parametrizar Estas cosas Cuando yo le pongo Sí Pero si yo pregunto Santa Rosa Y no sé De qué Santa Rosa Estoy hablando No voy a poder Tirar ningún estadístico Ningún informe De nada Tendría que tener Filtrado Las localidades Para saber Que son La Santa Rosa Río Primero Santa Rosa Calamuchita O el barrio Santa Rosa O la calle Santa Rosa ¿Le puedo mostrar Para ver Cómo quedar Planteado esto En el diálogo De clase Dale ¿Se va entendiendo esto? A mí me parece Que no Porque hay tanto silencio Por ahí Uno de nosotros Cuando estamos en clase Nosotros les vemos Las caras Y más o menos sabemos Pero ahora No poder verles la cara No sabemos En qué estado están Si están durmiendo Si No podemos verlo Así que necesitamos Por lo menos Que en el chat O algo Digan Sí, profe Entendemos No, no entiendo Yo todavía estoy verde Manejen las reacciones Manejen las reacciones ¿Saben Reaccionar? Pongan Dedito Profe Yo entendí Pero ahora me surgió La duda Digamos En qué Si me puede dar Un ejemplo De cuándo No dividiríamos La clase En realidad Tengo dos dudas La primera Es Si yo cambio El estado Ahora Con un método Que dijimos Que el estado Era un atributo Digamos De pedido ¿En qué En qué Va a cambiar La clase De estado ¿Qué me va a definir La clase De estado Siempre va a ser La misma Básicamente Es más Te diría Te diría Que una vez Que vos definas Cuáles van a ser Los estados No se toca más Salvo que cambie El proceso ¿Sí? Cuando vos decís El proceso Va a ser así Cuando esté el pedido Va a quedar Como iniciado Cuando lo agarre El 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 Muchacho Del depósito Le va a dejar Ese muchacho Lo va a dejar Preparado Cuando la secretaria Le notifique El mail Lo va a dejar Como notificado Y cuando el cliente Lo retire Cuando el cliente Lo transfiera Haga la transferencia Va a quedar Como cobrado Y cuando el El cliente pasa A retirarlo Va a quedar Como entregado Listo Fin del negocio Esto no se toca más El BPMN Funciona así Paso a paso ahí Y lo cerramos con eso Los estados son eso No van a cambiar Salvo que cambiemos El proceso De negocio Y decir No, no Ahora vamos a hacer Distinto Cuando esté preparado Le vamos a pedir Preparado Parcialmente O totalmente Porque está pendiente Lo que no tenemos O en preparación Capaz En preparación Porque entonces Así digo Bueno Lo pongo Porque ya lo tomo Julano Porque va a decir Bueno En el proceso La verdad Que como queda Iniciado Y hasta que no Termino de prepararlo El pedido Sigue iniciado Vienen dos Gente Dos personas De depósito Y empiezan A preparar El mismo pedido ¿Sí? Porque busco Todos los pedidos Que están iniciados Que están en el estado Iniciado Y los empieza a preparar ¿Sí? Entonces decir Bueno Este no Bueno Este ya lo tomó Uno Entonces dice Está en preparación Listo Le agregué un estado Ahí Entonces ahí cambió La clase de estado Porque le agregué Un estado más En un millón Normalmente cuando quedó resuelto Quedó así Y básicamente No se toca más Sería Como la explicación De recién Con un desplegable Yo acá tengo Tantos estados definidos Pendiente Preparación Preparado Notificado Exacto Y toca Acá vamos Claro Toca un desplegable Me dan las opciones Y es más Te diría que ni siquiera Te diría que ni siquiera Yo le pondría el desplegable ¿No? Directamente le pongo El estado Cuando pasa tal Tal transacción Y digamos Lo que nosotros Cambiamos acá Es lo que va a aparecer En el estado Exactamente Exactamente Para cada pedido En específico Es decir Porque va a haber Uno que está en preparación Otro que va a estar cobrado Otro que puede estar Entregado Sí Para este número Exactamente Tal cual Y te va a pasar A ver Con el mismo concepto Va a pasar Con los barrios Con las localidades Una vez que vos Tengas definida Cuáles son las provincias Los barrios Las localidades ¿Cuándo vas a cambiar O modificar Barrios Provincias O localidades No sé Cuando Hagamos una nueva Emprenda Con San Martín Y conquistemos Nuevas tierras O se hagan Nuevos barrios Y aparezcan Nuevas países Provincias Localidades Pero Es más Esas clases Chicos Esas estructuras De datos Se compran Sí Claro Ya están hechas Ya están hechas No hacemos nada O sea Se compran Directamente Bien Bien Así está modelado Bianca Básicamente Pero Acá ponemos Barrio Entonces Barrio Ciudad Porque Una ciudad No se compone De provincia No Las relaciones Están mal Son relaciones Asociativas Sí Van todas Asociativas Y listo Ah listo Lo había entendido Como que el barrio Es parte De la ciudad Pero Bien Son asociativas Pero igual sería Al revés No Se compone De Es más Si esto Lo googlean Lo van a encontrar En cualquier lado Armada con las relaciones Y todo Porque es algo típico Clásico País Provincia Localidad O ciudad Y barrio Y entonces En ese caso Yo simplemente El cliente Apunta En ese caso A un barrio Y todo lo demás Se desencadena ¿Verdad? Entonces Ciudad En el cliente Está de más Como atributo Simplemente Va al barrio ¿Se entiende? Bien ¿Se entendió Esto de clases? ¿Cuándo va Una clase Y cuándo va Un atributo? O sea Estoy entendiendo El concepto De atributo Más que el concepto De clases Profe A mí me quedó Una duda Ah, perdón Bueno Gracias De ahora ¿Cuándo lo empezamos A hacer? O sea Porque si vamos Al caso Como que siempre En el domicilio Vamos a tener Que tener esto Ahora empezamos A refinar Lo más que podamos Digamos Siempre Siempre lo ponés Así A partir de ahora Que ya Descubrimos esto A partir de ahora A partir de ahora Siempre El domicilio Bás Analia Móstrame de vuelta El diagrama De clases Que me quedaron Algunas dudas A mí Ahí con ese Diagrama Quedaba relacionar El cobro Sí Me faltó En el aire Falta La clase El cobro No Yo lo había hecho Acá Pero me faltó Relacionarla Porque tenía Otra clase Y la borramos Porque La clase Estaba Y supongo Que se relaciona Con el pedido El pedido Explícame Acá La clase Catálogo Con productos Esto no me quedó Claro A mí Cuando yo leí Los datos Ahí Los atributos Bueno Porque en el dominio Decía Que había Un catálogo Y que Una vez Que el pedido Estaba preparado Y se notificaba Al cliente El encargado Depósito Tenía que ir Al sistema Y actualizar El stock ¿El stock Es del producto O del catálogo? No, es del producto Acá lo tengo que borrar Porque yo tenía Una clase stock Y bueno Después Vimos que tenía La clase stock Tenía exactamente Casi los mismos Atributos Que el producto Entonces Decidimos agregarle Al producto El stock Y Entonces ¿El catálogo Qué tendría Entonces Entre todos Más allá de Analia ¿Qué te imaginas Sí, Ana? No, no, está ahí Me faltó Borrar esto Bien ¿Te queda ahí? ¿Qué tendría La descripción? Una breve descripción Del producto Pero eso no es propio Directamente del producto Es propio del producto Entonces ¿Qué podría tener el catálogo? Para que tenga sentido El catálogo Pensemoslo como catálogo Si lo quieren poner Como catálogo Está bien Pero los atributos Que tienen ahí No salían Los correctos ¿Qué atributos Podría tener Ese catálogo? Capaz un tipo Producto O algo así Una categoría Claro Capaz que Una categoría Subcategoría Y ahí sí Los productos ¿Se entiende? O sea El producto Está bien Ahí tendría que agregar Capaz que Una categoría ¿Se entiende esto? Ana Sí, sí Para que tenga sentido El catálogo Para decir Bueno ¿Qué tiene el catálogo? El catálogo Tiene Todos los productos Organizados por categoría Subcategoría Y ahí puedo encontrar Todos los productos Y la descripción Del producto Y el stock Del producto Todo eso Porque está relacionado Con la clase Producto Sí ¿Se entiende? La descripción Sería Del catálogo Y no del producto Es la descripción Que tiene ahí Claro ¿Se entiende esto O no se entiende? Sí, profesor Bien Ahí había quedado Un detalle Con el detalle Del pedido Casualmente Profe Pero una pregunta En catálogo La descripción Ahora ¿Se referiría A la categoría? ¿O habría que quitar Lo que es la descripción? Y ahí O sea Sí o sí Queda claro Que esa descripción No es del producto No es del producto Si no es de la categoría O del catálogo Propio del catálogo Claro Sí Yo me imaginaba Por ejemplo Sí Que diga Cuáles eran Las propiedades Claro Las propiedades De tal esencia Una cosa así Pero también Un speech De publicidad Sobre ese producto Como parte De esa descripción Sí Yo me lo imaginé Más en el catálogo Porque es lo que El cliente ve Después se va al detalle Y ve la cantidad El producto Puede decir Saumerio Y en la descripción En el catálogo Puede decir Palipar Organizador De distintas fragancias Ya ¿Qué es eso? Algo de eso ¿Está? Y acá Sería como ven Vamos al detalle En el detalle Yo les decía Que está bien Referenciar el producto Como está referenciado Solo que también Si se involucra El precio En el detalle ¿Por qué? Ustedes me decían O vos me decían Alía Que el precio Sale del producto Si yo ya sé Qué producto Puedo tener el precio Perfecto Pero ¿Cuál sería La diferencia Tener el precio Que tiene el producto Ahí Con el precio Que puede tener En el detalle? ¿Y cuál sería El precio Del producto Pero cuando yo lo compré Salía Distinto Es el precio Histórico Del día Que se hizo Ese pedido ¿Se entiende eso? Sí Sería además El total De todo Tenés un método Ahí que dice Calcular El subtotal Imaginate Ese método Calcular Subtotal Que cuando vos Lo calcules Si lo calculas Al valor Del precio Del producto Hoy te daría Una cosa Pero calculado El precio Del producto De mañana Capaz Que sea otro Entonces Así como se pone En la clase Pedido Calcular el total En la clase Detalle pedido Se pone El subtotal O precio Del producto No subtotal El precio Del producto Tenés el método Calcular Subtotal Escúchenme una cosa Hagamos un ejercicio De acá Tenemos 20 minutos Hasta las 10 Propongo una cosa En grupo El de Garbarino Que es más chico El detalle mecánico Es mucho más grande Agarren el ejercicio De Garbarino Y Identifiquen Las clases Por ahí No vayamos A todo el detalle Porque no vamos A tener tiempo En 20 minutos Pero identifiquen Las clases Al menos Y las relaciones Las clases principales Que tendría El ejercicio De Garbarino A las 10 Nos juntamos acá Si quieren Armo la sala O no sé Si le quieren ir Ustedes al Discord Como suelen hacer Que van a Discord Y ahí En Discord Ustedes trabajan Como ustedes quieran Díganme cómo hago Pero la idea Es que Hagan algo Hoy acá en clase Piensen algo Vamos solamente Con las clases No pensemos Todo el detalle Ni nada De Garbarino ¿Cuál sería La estructura general De ese diagrama De clase? Y después lo completan ¿Se entiende? Ahí le puse también Que está la asistencia Habilitada Para hoy Que no estaba Bien Lo hacen A las 10 Vemos Que armaron De Garbarino Listo ¿Quieren quedarme En sala O se van Ustedes Por Discord? Bueno El que no tenga grupo O el que esté solo Se puede sumar A algún grupo Ahí de Discord Están en Discord Están todos Ahí Sé que se van Todos a Discord Listo A las 10 Entonces volvemos Acá Con el ejercicio De Garbarino Bosquejado Un bosquejo De lo que serían Las clases No sé Cualquier atributo Para nuestro caso No hace falta más Que tener la referencia De que es una provincia Que corresponde A una ciudad Y la ciudad Un barrio Y eso Hace referencia A un cliente Y en este caso Que es una sucursal También corresponde A un domicilio En ese sentido Nos queda una duda En dos cosas Primero Lo del tema De la tarjeta De por qué El cobro Estaría en tarjeta O sea Cobro tendría tarjeta Y no forma de cobro Tendría tarjeta Volvemos a lo mismo Ahí está el concepto De atributo Forma de cobro ¿Qué datos Tiene adentro? Yo creo que El tipo De 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 la forma O sea En efectivo O en tarjeta Bien Entonces ¿Por qué tendría que tener ahí Que es la tarjeta Cordobesa? Ah, claro Y en caso De que paguen con efectivo Este atributo Sería nulo Por así decirlo? Claro Entonces ahí es Cero Perfecto Cero o uno Sería ahí No, cero o uno Cero dos puntos uno Así? Sí Perfecto Nosotros agregamos Dos clases más ¿Qué clases son? Ahí tenemos el estado Del pedido Ajá También decía que puede ser entregado O haciendo Y el tipo de entrega Que nos pareció también Hacer una clase Para eso Bien Porque decía que había dos tipos Porque decía como que había dos tipos Todo predefinido ya Bien Y el tipo de entrega ¿Con qué lo relacionaron? En el PL Nosotros lo relacionamos con el PL Con el domicilio también Perfecto Es más Si ustedes ahí En vez de ponerle barrio En cliente Le pone domicilio El cliente le pone domicilio Y ahí le pone la calle Le pone el barrio Y eso pertenece a una localidad Y eso pertenece a una provincia Ahí pone Claro Nosotros hicimos todo en una clase Nomás Que sea domicilio Claro O hace una clase Que sea domicilio En vez de llamarle barrio Ahí Los atributos que le pones ahí Es calle Número Y eso lo relaciona Con una localidad Y esa localidad Está relacionada Con una provincia ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, prof Sí, sí, sí Entonces capaz que Puedo tener Escúchenme Capaz que ese pedido Pueda tener un domicilio De entrega Que no necesariamente Es el mismo domicilio Del cliente A lo mejor Sí, acá no estaba detallado Pero si yo Una pregunta ¿No podría ponerse El domicilio Correspondiente? Nosotros creamos El cliente y el usuario Podría ser el domicilio Del usuario Que es lo que importe Y que sea básicamente Ese El domicilio El que se va a entregar No, no necesariamente No O le manda un regalo A alguien Que por ejemplo Lo hace entregar En otro lado Entonces Claro Yo me refería Que fuera El usuario Parte de lo que es La transacción Y que el usuario Cargara El domicilio Al que se va a entregar Como cada una De las transacciones Bueno, pero ¿Dónde carga el domicilio? El domicilio de entrega Del pedido Vendría a ser Claro Tiene que relacionar El pedido Con el domicilio Entonces Y profe Teniendo ya La clase de domicilio Relacionada al cliente ¿Podría ser Otra clase Que fuera Domicilio de entrega? ¿Y qué atributos Va a tener? ¿Van a ser diferentes Los atributos A la clase de domicilio? Y no Pueden ser los mismos Pero es que Son los domicilios Diferentes Por eso Entonces Tienes dos relaciones Diferentes Relacionar Al cliente Con domicilio Y pedido Que en pedido Tenés domicilio De entrega Y en cliente Tenés domicilio De cliente Y los dos Hacen referencia A un mismo Tipo de O no O puede salir Una relación De tipo de entrega Que sea Domicilio De entrega Dos puntos Domicilio No Pero no Del tipo De entrega ¿Qué atributo Va a tener El tipo De entrega? Volvemos A la pregunta El domicilio La descripción De cuál va a ser El tipo De entrega ¿Qué atributo Va a tener El tipo De entrega? Un nombre Y una descripción ¿Qué edad Va a tener El tipo De entrega? ¿Lo retire El cliente O entrega En el domicilio? Eso es lo que va a tener O sea Instanciada La clase Tipo de entrega Eso sería Lo que tendría Entonces Profe ¿Qué haría? ¿El pedido Tiene un domicilio Y el cliente Tiene un domicilio En caso de que El pedido Tenga otro Domicilio De entrega? ¿Estaría bien Así con esta flecha Acá? Sí Perfecto No me quedó claro Cómo había dicho Eso de domicilio Que el domicilio Tiene una calle La calle ¿No hace falta Hacerle una clase O hay que hacer Otra clase? No hace falta Hacerle una clase Capaz que no Capaz que ponen ahí Eso sí El domicilio Pertenece a una Ahí te está faltando El barrio Que lo sacaste Ah claro El domicilio Apunta al barrio Y barrio Va a ciudad Barrio El barrio Es una localidad O localidad Les ponen En vez de ciudad Localidad No Tenemos que empezar Tenemos que empezar A pensarlo bien Tenemos que empezar A pensarlo bien Algún día Hasta acá se acabó La paciencia De la profe Hoy no Listo Sería porque Puede haber otras personas Que también se relacionan A eso Que no es tan propio Del cliente Por eso Porque Si yo le pongo El atributo Provincia El atributo Barrio El atributo Localidad Volvemos a lo mismo El Córdoba Con mayúscula El Córdoba Con acento El Córdoba Con minúscula Todas las opciones Si Vamos a tener La localidad Capital Escrita De Córdoba Va a estar Escrita con minúscula Escrita con mayúscula La primera con mayúscula El resto con minúscula Si Voy a tener Tres tipos de localidades Capital ¿Cuál voy a saber Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? No Porque yo quiero Como gerente De la sucursal De Garbarino Quiero saber Cuántos pedidos Se entregaron En la provincia De Santa Cruz Porque Santa Cruz Lo podría haber Escrito con mayúscula Con minúscula Santa Cruz Con Z Con S Con lo que sea Básicamente filtrar Mayúsculas O sea No hacer case sensitive Eso No Eso es tipificación Eso es lo que tienen Que tipificar Eso es lo que tienen Que estratificar Y llevar a un nivel De abstracción superior Esto es Refinar el modelo Yo primero pensaba Y decía Como soy tan básico Digo Ah El cliente vive En algún lado Listo Le pongo Donde vive el cliente Y encontrarlo vos Pero después digo No, parar Que donde vive el cliente No es tan sencillo Porque si seguimos Refinando Yo digo Calle Número Piso Torre Departamento Y sigo Y así Hasta que llegue Que en algún lugar En el mapa Está con coordenadas ¿Sí? Entonces Esto es Empezar a pensar Mejor la cosa Nosotros pensábamos Que decíamos El cliente tiene un domicilio Tiene un Donde vive Pero ahora decimos No, no solamente Tiene donde vive Sino Que tenemos una estructura De cómo saber Donde vive Y dónde O dónde quiere Que le entreguemos El pedido Porque me hace Un pedido acá Y yo se lo tengo Que entregar A la planchita De pelo Que le compré De regalo A mi novia En La quiaca Y yo le digo Entregárselo allá En la punta Del cerro De la quiaca Y tengo que saber Llegar hasta ese lugar ¿Se entiende? Empezar a pensar Y eso Se hace Refinando el modelo ¿Y cómo se refina El modelo? Haciendo más abstracciones ¿Y qué son las abstracciones? Clases Tendiendo el sol Sí No, no, no Que tiene que ser Un análisis Así Inductivo Al cual van a llegar Como El resultado De haber razonado Cada vez Un poquito mejor Esto Hay que ir pensándolo Cada vez bien ¿Cuáles serían Los atributos De provincia Por ejemplo? ¿Por qué no Para ahí? Y Estaba pensando Por el tema Del alcance De la empresa Está bien Pero en este caso Si consideramos Que es hasta Argentina No más Bueno Que falta ¿Eso Profe dice Que es Córdoba O sea Dice que tiene Sucursales En toda la provincia De Córdoba Por eso Capaz Llega hasta ahí No más Sí En este caso ¿No? Sí Sí Después Lo vamos a llornar A cada caso Eso seguramente Pero de nuevo Tenemos que empezar A pensar las cosas bien Ya No solamente Empezar a pensar Tan básico Sino que ir refinando Estas cosas Hacerla Pensar en lo finito ¿Ok? En este caso Que es solo en Córdoba ¿Hace falta poner La provincia Como una clase? No ¿O no? En el modelo De caso Para Córdoba La provincia Es la misma Claro Va a ser siempre La misma Listo Gracias Pero se tiene que entender Así ¿Por qué? Porque cuando yo llegue A esta localidad Yo diría Tengo que saber Y afirmar Que esas localidades Son solo localidades De Córdoba Claro Claro Pero va a estar asociada También De alguna manera Le voy a tener que filtrar La localidad De Córdoba Yo la dejaría Porque el anuncio Dice que Se hace entrega A toda Argentina Y bueno También el domicilio Del cliente Tanto como el domicilio De la entrega Pueden ser fuera de Córdoba Entonces Por más de que sea Una clase de más Para la sucursal Debería estar también Para los clientes Sí Así es Eso es lo que Los tiene que ir llevando A pensar Y fíjense Que ustedes Solo se van dando cuenta Porque lo está diciendo Y a ver Más allá de esto Vayan pensándolo En grande Vayan pensándolo En cierto En concreto Esto Ustedes hacen pedido De vaya a saber Qué cosa Todos los días Por Mercado Libre Y se las llevan A donde ustedes quieran Y estos modelos Son modelos Archie Probado Conocido Testeado Es decir Arranco de una dirección Y termino Enrutando Todo por barrio Localidad Provincia Para poder hacer Una logística De entrega Por ejemplo Profe Yo estoy sin entender Un par de cosas Por ejemplo El tema De el cobro Que se relaciona Directamente con tarjeta Y que también Se relaciona Con forma de cobro Yo lo tenía más imaginado Como que Del cobro Se va Hacia una forma de cobro Y de ahí Se especifica Si es con tarjeta O no O si es con efectivo La forma de cobro Es Con tarjeta O en efectivo Claro Sí Pero entonces La tarjeta Está dando referencia ¿Con qué tarjeta Realice el cobro De ese pedido? Y entonces ¿Por qué Tarjeta No estaría relacionada Con forma de cobro? Porque En forma de cobro Me está diciendo Que es con tarjeta O en efectivo Nada más Ok Pero entonces Entonces No se podría deducir O sea Porque Si no Básicamente Ambas clases Yo siento que Están haciendo lo mismo Tipo Forma de cobro Acá yo estoy diciendo Que mira El pedido Fíjate la multiplicidad Claro El pedido número 25 Se cobró Con efectivo El pedido Número 26 Se cobró Con tarjeta De crédito ¿Sí? Ahora Bien Esa fue la forma De cobro ¿Con qué tarjeta De crédito Se cobró? Y se cobró Con una tarjeta Cordobesa En 6 pagos Claro Sí El tema es que Al tener multiplicidad El tema De la tarjeta Capas O sea Terminando la idea Capas Están haciendo lo mismo Porque a ver Si vas a forma de cobro Y decís Bueno Se hace con tarjeta Con efectivo Es más o menos Hacer lo mismo Como si poner un 0 En tarjeta Y eso quiere decir Que es con efectivo Y si pones un 1 En tarjeta Ya tiene los atributos De tarjeta Especificados Entonces siento que Hacen exactamente ¿Qué sería forma de cobro? Como lo estás planteando vos ¿Qué sería forma de cobro En ese caso? Para mí no tendría que ir No Tiene que ir Tiene que saber Pero ¿Qué sería? Acá está planteado Como una clase Para vos ¿Qué sería planteado Como lo estás planteando vos? Y Para mí O sea O sería un atributo O tendría que ir Al menos Al menos Tendría que ser Un atributo Y si no van a ser Más de dos Opciones Podría ser hasta Un atributo Bulleano Que diría Como decís vos Si es 0 Tarjeta de crédito Y si no Es efectivo El día que paguen Con cheque Con el 0 Con el 1 Ya estás definiendo ¿Qué va a hacer El cliente? Te digo una cosa Abril ¿Cuál es el objetivo De un sistema De información? Poder organizar Todos estos datos Gestionar información Entonces Si yo tengo Que se cobran Por dos medios de pago Es muy probable Que la información Que yo necesite Sabe Es cuánto cobre Con tarjeta Y cuánto cobre En efectivo Y se podría filtrar Por cuántos ceros hay Y por cuántos Unos hay Bueno Pero Tengo que entrar acá A rastrear todo esto No ceros Tengo que ir acá Todos los cobros Que En cambio Si yo digo Todos los cobros Que sean directamente Que sean con tarjeta Ahí lo tengo Todo Y Ahí se entiende más Tipo Se economiza más El tema De la sanción Y Ray Sentiría Que es más lógico Asociar Tarjeta A forma de cobro Y no a cobro Es que si vos Asocias la tarjeta A forma de cobro Vamos a ampliar El negocio Cambiemos Cambiemos El negocio Cambiemos El negocio Y ahora Recibimos cheques ¿Está bien? Entonces ahora vamos a decir ¿Se puede pagar con cheques? Tarjeta O en efectivo ¿Qué hacemos con los cheques? ¿Qué sería el cheque? Y el cheque tiene sus propios datos Sus propias O sea Tendría que ser una clase También ¿Y lo va a relacionar A cada forma de cobro? ¿A dónde lo vamos a relacionar La clase de cheque? Y siguiendo la misma lógica De lo que ya está hecho Con el cobro ¿Y qué sería el cheque? Puntualmente Una forma de pago Sería una instancia más De forma de cobro ¿Te das cuenta? En ese ahí Yo tendría que crear Una nueva forma de cobro Que sería ahora A partir La cero era tarjeta La uno era efectivo Ahora la dos es cheque Es una instancia nueva Que con un atributo En la clase cobro Por ahí me quedo corto Por eso se hace Esto de una tipificación En una clase Donde yo voy a poder Parametrizar Todo lo que sea Con tarjeta Con cheque Con efectivo Y si además de eso Necesito más datos Como en el caso De la tarjeta Y el cheque Porque en el caso Del efectivo No tendría que anotar nada Salvo que quiera saber Con cuántos billetes Me pago Con dos de mil Y uno de quinientos No Si no Tendría que tener Más especificación Pero en el caso De la tarjeta Tiene datos Que son propios De la tarjeta Y en el caso Del cheque Tiene datos Que son propios Del cheque Por lo tanto Va a ser cero a uno También la multiplicidad Pero siempre dependiendo De cómo se cobro Pero La tarjeta De que En la que yo realicé El cobro No está relacionada Con esta forma de cobro ¿No? Esto Sería un error Grave Porque acá Lo único que me está diciendo O sea Si yo esta forma de cobro Lo tengo como atributo Que en cobro No es un error grave ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero si yo pongo La clase forma de cobro Y la relaciono Con esta tarjeta Y estoy diciendo Que este cobro Tiene una forma de cobro Tarjeta Y con esta tarjeta No ¿Sí? Claro, sí Y lo mismo pasaría Con el tema Del domicilio Y el pedido El cipo de entrega Sería como nuestra forma De cobro ¿No? Sí Claro Como nuestro estado Que vimos recién Como nuestra Porque son tipificaciones Cuando uno empieza A analizar Más finito Esto que les estoy diciendo Cuando uno empieza A pensar A todo esto Y piensen ¿Saben qué? También En la escalabilidad ¿Sí? Esto que acabamos De hacer Que yo les propuse Es cambiar el negocio Pensando en una escalabilidad ¿Qué pasa si el negocio Después recibe cheque? Tengo que romper Tira todo Y hace de nuevo Es simplemente Una forma De cobro más Que se agrega Y queda todo Contado Una pregunta ¿Podría salir De tarjeta También otra clase De entidad bancaria? ¿O no? Sí Sí Puede haber otra clase Que sea de entidad bancaria Sí, perfecto Sofía ¿Por qué? A ver ¿Por qué pensaste eso? O no Para O sea Porque tengo Digamos Quiero saber Por ejemplo Si es macro Para después Saber De dónde tengo ¿Cómo? Es común Hoy A ver ¿Por qué Sabrías De la tarjeta De qué entidad bancaria? Porque por ejemplo Yo trabajo Con por ejemplo Macro Santander Y Quiero después saber Cuánto tengo que Cobrar de ahí O O te dicen O te dicen esto En Garbari ¿No? Si usted Paga con Santander Tiene Una forma De pago Y si paga Con cordobesa Tiene otra Y si paga Con una tarjeta Visa Pero de Banco No sé ¿Está bien? Y cambia De volantía También quizás La promoción Los cambios De la tarjeta ¿Se va siguiendo? Listo Gracias Escuchen una cosa Escuchen una cosa Antes que No se me puse Si me empieza Una desconecta Después sacamos Todas las dudas Que tengamos Hay cuatro ejercicios Que quedarían pendientes ¿Qué? El de Garbarino Completo Está muy bien Lo que armaron Si está Esa estructura Está bien Encaminado Me deja tranquilo Si todos pensaron Esa estructura Que está ahí Me deja mucho Más tranquila Requerimientos Y diagrama De clases Completo Con atributos Y todo Garbarino El de esencia natural Es que estuvo presentado Antes Pero habría que Completarlo Con requerimientos Con todo Y que quede bien Refinadito El del taller Mecánico Y el de la florería Flowernet Yo propongo Que pongamos Le fecha A esto Para que ustedes Se obliguen A hacer estos ejercicios Y a subirlos en Discord Yo no las pongo A la fecha Porque están en vacaciones Quedan De acá Hasta que volvamos Quedan cuatro semanas Creo que yo Que quedan O me equivoco Hoy es 2 de julio Queda La semana que viene 9 de julio El 16 El 23 Que son receso El 30 Examen Nosotros volveríamos El 6 O sea Tenemos 1 2 3 4 Tengo 1 2 3 4 ejercicios Propongo Que Cada semana No sé qué día Díganmelo Ustedes Tengan un ejercicio De estos Completos ¿Les parece? Lo hago esto Por ustedes ¿No? No por nosotros Por nosotros Con el propio Oscar La clase la sabemos Y podemos hacer Un ejercicio Esto completo Sin ningún problema Yo Es para organizarlos Y en cierta forma Obligarlos A que hagan algo ¿Sí? Entonces le decimos Bueno Este que Este que es El de Garbarino Completo Para el 9 De julio O sea Entre medio De la semana No es que significa Que hay Entre medio De la semana Lo hacen ¿Sí? O los pueden Subir el 9 Supongamos Al domingo El domingo ¿Les parece Al domingo 11? Para que no Quede ahí El viernes O sea Entre el 9 Y el 11 Entre el 9 Y el 11 De julio Para subir El de Garbarino El de Esencias Naturales Ya está Casi hecho También Requerimientos Completos Lo subimos A discos ¿No? Todos Lo suben Uno por grupo Requerimientos Y diagrama De clases Y ahí Los vamos Viendo Y los vamos Analizando El de Esencias Naturales Lo ponemos Para Completito En la semana Entre el 16 Y el 18 El del Taller Mecánico Ese Más Complejo Entre el 23 Y el 25 De julio Y el De Floreria El Flowernet Lo traemos Para El 6 De agosto Que sería El día Que nosotros Nos veríamos O sea El 6 De agosto Que nosotros Nos vamos A volver A ver Tendrían Que estar Todos estos Exercicios Subidos En discord Uno por grupo ¿Sí? Y nosotros Los vamos Viendo Vamos Viendo Yo me comprometo No lo quiero Comprometer El propio Oscar Porque estas son Cosas mías Me va a mandar A miércoles El propio Oscar Pero yo me comprometo A ir revisándolos En discord A estos ejercicios Darles una mirada Y decir Revisen esto Revisen aquello Revisen acá Revisen allá ¿Sí? Y también Es bueno Que vayan Comparando Entre los grupos Esto Esto es un poco A conciencia De cada uno No 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 Es Obligatorio Hace el aprendizaje De ustedes ¿No? Si hay algún grupo Que no lo sube Y bueno Será problema De ese grupo Digamos Perdón ¿Podría repetir las fechas? El 11 El de Garbarino El 6 de agosto El 10 No, no Para Repito Garbarino Entre el 9 y el 11 O sea Para el viernes Y la semana que viene El de esencia natural Y la semana siguiente Del 16 al 18 El del taller mecánico Del 23 al 25 Y al 6 del 8 El de la florería El del flower net El 6 vamos a tener clases Nosotros O sea que lo ideal sería Que lo suban antes Así nosotros ese día Ya tenemos todos esos Descargarcicios resueltos ¿Y qué sería? Bueno Sacamos dudas ahí De todos esos ejercicios Vemos la complejidad De cada uno De esos ejercicios Es más Los podemos presentar Ahí la solución Y decir Profe Yo no entendí esta parte Yo no entendí esta otra Porque esa sería La última clase Antes del parcial Que es la semana siguiente ¿No? El del 13 Por eso Nosotros nos estaríamos Viendo la clase del 6 Para sacar las dudas Sobre todos estos ejercicios Que ustedes hicieron ¿Se entiende? Sí, profesor O sea Todas las semanas Hacemos un ejercicio En grupo En el individual Como ustedes quieran La idea sería Que no tengamos 80 ejercicios Subidos ahí en Discord No creo Que vamos a tener 80 ejercicios Subidos en Discord Sería muy Infantil De mi parte Pensar esa situación Pero bueno Vamos viendo Los ejercicios Vamos viendo Y si están orientados Este ejercicio Que presentó Acá Juan Pablo Está muy bien orientado Habría que ver Habría que ver Cuando nos ponemos Artibutos Cómo quedan ¿No? Sí No Yo quería Como para agregar En este Para completar Un poquito más Estaba pensando En las clases Catálogo Y en la clase Promociones O promoción Sí Para el producto Sí 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 Si hay algo así Como que de electrodoméstico No O sea De catálogo Hacia electrodoméstico Y promociones También hacia electrodoméstico Claro Habría que ver Si las promociones Son por fecha Son por ¿Por qué? ¿A qué hacer? Claro Promociones La pondría sola Capaz Y la está relacionada Con pedido La promoción Con el pedido O el detalle De la venta O el detalle De la venta Si está relacionado Con el producto Profe Me surge una duda Ahí en ese caso De que detalle De venta Tiene O sea Cuando haces Un detalle De venta Haces referencia Al mismo producto Electrodoméstico Pero el problema Es que Detalle de venta Habíamos hecho En la ejercicio anterior Que tenía una cantidad De ese tipo De electrodomésticos Específicos Por eso es que La multitud Tendría que tener Más multiplicidad No O sea El detalle de venta El pedido Tiene muchos Detalle de venta Un detalle de venta Se responde Con un electrodoméstico Por más que De ese electrodoméstico Yo pida cinco Claro Entonces Ah Ya entendí Claro Sí, sí Seguiría siendo Una situación Eso siempre va a depender Del negocio Por los casos A ver Por ejemplo Si son Electrodomésticos Que son Serializados Todos Es decir Que cada uno Tiene su nombre De serie Son Productos Individuales Se entiende La diferencia En el caso De recién Que eran Esencias Naturales Si vos pedías Cinco Esencias Del mismo De la misma Fragancia Por decir una cosa así Son cinco Iguales Acá Capaz que si pedís Cinco Televisores No son No son lo mismo Porque cada Televisor Tiene un Número De serie Un modelo Lo mejor Y es distinto ¿Está? Entonces Piensen que No siempre puede ser Una cantidad Que hace referencia A eso Este modelo Es lo que plante Lo digo Porque hay Como lo están planteando Como catálogo Como oferta O como combo O promoción No me sale Puede llegar A darse Ese tipo De cosas Ok Justo con respecto A eso El porcentaje De descuento ¿Lo tendríamos Que incluir En el detalle? Porque ahí Es donde Vamos a calcular No Es la promoción Esa En la clase De promoción Porque el Descuento Era ¿Por qué? ¿Por toda La compra? ¿O por Cada Elector? Creo que era Por Electrodoméstico Bien Eso es lo que Le va a dar La pauta Si fuera Un descuento Por toda La compra ¿Dónde estaría El descuento? En el pedido En el pedido Pero si el descuento Es de acuerdo Al electrodoméstico Va a estar En el detalle Y otra pregunta Que me quedó La duda El tema De La El refinamiento De domicilio Barrio En cada clase Por ejemplo En la clase Barrio Yo lo entiendo Como que En la clase Barrio Es el nombre Del barrio Y puede llegar A tener El nombre De la ciudad A la que Pertenece O no O barrio Ciudad Solamente Tiene El atrito Nombre Sí Básicamente Eso Pueden O sea Puede tener Sí Como decían Los chicos Ciudad Puede tener Nombre Y código Postal Pero nunca Tener Nombre Ciudad Código Postal Y nombre Provincia No Sí Le vuelvo A decir Podemos tener Un montón De cosas Más Como Cantidad De Habitante Nombre Del Intendente Qué Se Claro Tenemos Muchas Cosas De eso Pero En lo que A nosotros Se refiere Saber Identificarlo Como Un Nombre De Un Barrio Que Puede Llegar Ser Código Postal En el Caso Para Hacer El Envío Para Este Tipo De Cosas Que Nosotros Estamos Queriendo Referenciar Claro Pero Por ejemplo En El Barrio La Clase Barrio Poner El Nombre Del Barrio Y No sé Si Ahí Mismo Corresponde Poner Si Ciudad Es La Otra Clase Lo Que Va A Tener Es El Atributo Referenciador Es Es Claro Eso Es Consistencia Más Al Dibujito Que Quedó Más Menos Bonito Con La Flecha Apuntando Cada Uno Para Su Lado Pero Después Ustedes Lo Miren Con Consistencia Si El Barrio Apunta La Localidad En El Barrio Voy A Tener Un Atributo Que Dice Localidad Dos Punto Localidad Si En La Localidad Tengo Un Atributo Que Apunta La Provincia En Localidad Tenga Lo Que Tenga Voy A Tener Un Atributo Que Diga Provincia Dos Punto Provincia Para Saber A Que Provincia Pertenece Esa Localidad Eso Consistencia ¿Está Claro? Si Si En El Pedido Está El Estado Le Pongo Estado Dos Punto Estado Porque Hace Referencia A La Relación Que Estoy Dibujando ¿Estamos? Eso Consistencia ¿Estamos? Bien Listos Los vamos Liberando Les decimos Felices Vacaciones No Yo no Les diría Vacaciones Ya les dije Yo ya les dije Un par de veces Que las vacaciones Se acabaron Y no me los Quieren Creer Pero bueno O sea Obviamente No tienen Horario De cursado Pero tienen Que estudiar Para rendir Los finales Tienen Que estudiar Para acá En este caso Para rendir El parcial O sea Yo no me Relajaría Tanto Para Otra Cosa Hay otra Tarea Esta Sí La vamos A tener Que poner Oscar Tendríamos Que tener Para el 6 De agosto Un Borrador De las Clases Del TPI Sí Borrador Del TPI De las Clases Y los Requerimientos Requerimientos Y clases Del TPI Ahí lo pongo Otra cosa Más Estoy poniendo En discora Esto ¿No? Eso sí Le voy a Le voy a Armar una Tarea En la UV Por más Que después No la Revisemos Pero para Que se Obliguen A presentarlo Ya se Lo hacemos A eso Ahora En las Vacaciones Nosotros Con el Profe Oscar Nos ponemos A Corregir Eso Sí Tenemos Que Ponernos A Revisar Eso En las Vacaciones Que yo Tomo Exámenes El 12 El 13 El 16 Todas Esas Vacaciones Que yo Tengo Que Preparar Exámenes Corregir Trabajo Práctico Esas Son Las Vacaciones Más O Menos Como Ustedes Tienen Que Estudiar Para Los Parciales Nosotros También No Es Que Nosotros Tenemos Vacaciones No 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 El Término Es Ya A Esta Altura De La Vida Digamos Bueno En Discord Quedó Toda La La Tarea Que Tienen Que No No Es Para No Vamos Tener Clase No Nos Van A Ver Pero Vamos A Seguir Con Esto La idea De Un Poco De Pasar El Parcial Era Eso Era Madurar Estos Conceptos Creo Que La Clase De Hoy Sirvió Mucho Que Se Vieron Muchas Cosas Nuevas Y Que Creo Que Vamos Vamos Entendiendo Vamos Haciendo Algunos Al menos Le va Haciendo El Clip A Juan Pablo Por lo Menos Recapito Con su Grupo Lo Vi Ahí Un Poco Más Orientado Creo Que A Nadal En Función De Los Que Participan De Los Que Participan Claro En Función De Los Que Vienen Opinando El resto Que No Opina Nada No Sé En Qué Estado Está Por ahí A lo Mejor Está Mejor Que Cualquiera De Lo que Estoy Diciendo Yo Mencionando Sol Te Sirve Póngase Un Día Para Juntarse Charlar Con Un Mate Por Medio Y Hacerlo Con Otro Tomás Sueldo También Lo Vi Un Poquito Confundido Tomás No Sé Si Hoy Terminó De Cerrarle Pero Él Estuvo Ahí También Participando Bastante Pero Lo Vi Un Poco Confundido A Tomás Todavía Sí Pero Me Cerraron Varias Cosas O sea Sí Vi que Preguntaste Entonces Bueno Un poco La idea Es esta Así Que Lo Importante Es Entonces Avanzar Con Esto Seguir Madurando Porque No se Madura De un Día Para el Otro Este Tema Verán Que Necesita Un Proceso Eso Que Le Venimos Diciendo Siempre Ese Proceso Lo Hacen A Medida Que Hacen Es ejercicio Si Alguno Agarra Toda Una semana Y Dice Bueno Hacer En Estas Semanas Y Lo Que Van A Tomarse Las Tres Cuatro Semanas Para Hacer Ese Proceso También Lo Van A Poder Hacer Ahora Si Lo Van A Querer Hacer A Ese Proceso La Semana Del 6 De Agosto Al 13 Que Tenemos el Parcial Les Aviso Que No Van A Llegar Miren El Tiempo Que Hace Que Estamos Con diagrama De Clase Y Todavía No Podemos Terminar De Comprender Esto Así Que Conciencia De Que Todavía No Agarro Ningún Ejercicio De Esto Está Tiempo Estamos Casi A Un Mes De Hacer Esto Así Que Todavía Puede Arrancar Y Agarrar Esto Pero Agárrelo Ahora En Las Vacaciones No La Última Semana Si Sofía No Porque Estaba Leyendo Recién De Vuelta Elegir Un Producto De Cada Tipo Y Un Máximo De Diez Productos Diferentes Del Rubro Electrodomésticos Entonces En vez De La Clase Electrodoméstico Se Podría Hacer La Clase Producto Y Hacer Dos Clases Que Sea Tipo De Producto Y Rubro Que Tenga Dentro Del Producto Tenga Esos Atributos Que Referencien En Esas Clases ¿Podría hacer Eso? Y Algo Más Y Esos Diez Que Te Dice Como Máximo Que Tendría Que Ser Por Ejemplo Sería Una Limitación Dentro Del Pedido Capas Como Lo Modelarías En La Clase Y Poner Capas Cantidad Máxima O sea Un Atributo Que Sea Cantidad Máxima O Algo Así ¿Vos Estás Diciendo Relacionemos El Detalle De Pedido No Directamente Con Un Electrodoméstico Sino Con Un Producto Poner En La Multiplicidad Puede Ser Perfecto Bien Nicolás Eso La Multiplicidad Con Electrodomésticos Debería Ser De 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 Exactamente Bien Esto Que Dice La Profe Yo Festejo Que Se Sientan Mal Que No Entiendan Yo Festejo Que Se Tiren De Los Pelos Que Pierdan Las Vacaciones Por Esto Yo Lo Festejo Porque Es La Única Forma Que Van A Poder Caer La Ficha Y Créanme Que Después Se Van A Sentir Bien Si Lo Entienden Porque Si No Es Muy Difícil Es Muy Difícil Lamentablemente Es Eso No 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 Estudia En Un Párrafo De Memoria Sino Que Esto Es Cuestión De Que Les Empiece A Caer La Ficha Concretamente Esta Maduración Es Cuando Les Empieza A Caer La Ficha Y Se Empiezan A Dar Cuenta De Estas Cosas Si Sofía Te Cayó Una Ficha Más Acabas De Te Total Entonces Que Vender Cinco Latas De Atún Que Son Todas Iguales Yo Voy Al Supermercado Saco Cinco Latas De Atún Y Pueden Ser Cualquiera De Las Doscientas Que Hay En La Góndola En Cambio Si Digo No Saco Cinco Televisores Cada Televisor Es Uno Distinto Claro Si Si Estamos Pero Esos Son Cosas Estoy Seguro Estoy Seguro Ahondar Más Estoy Seguro Que Cada Uno De Ustedes Lo Vive Cada Cada Día Estas Cosas No Porque Hayan Comprar Quizás Cinco Televisores Pero Quizás Cinco Latas De Atún Si Si Ven La Cosa Más Analíticamente Más Críticamente Se Van A Dar Cuenta De Todas Estas Cosas Que Le Están Pasando Por El Lado Que Son Las Que Nos Terminamos Modelando Si Entonces Hay Que Ser Más Crítico Más Analítico Hay Que Pensar En Las Cosas Que Uno Hace A Diario Que Realmente No Son Cosas Al Azar Son Cosas Que Están Tienen Un Patrón Están Establecidas Y Bueno Eso Es Lo Que Da Esta Disciplina Que Es Cuando Empezamos A Pensar Como Gente De Sistemas Está Entonces Ya Dicen No Voy Más A Comprarme Un Televisor Voy A Hacer Una Transacción Y Quiero Ver El Detalle Si No Voy Más Al Super Quiero Hacer Una Transacción Y Quiero Ver Quién Es El Responsable De La Transacción Y Si Es Responsable Me Está Emitiendo Bien Si Pago Con Tarjeta Qué Datos Me Toma De Mi Tarjeta Y Qué Datos Debería Yo O No Darles Si Es Con Tarjeta O En Efectivo Estamos Eso Es Que Les Caiga La Ficha Que Maduren Este Tipo De Cosas Que Las Vivimos Todos Los Días De Vuelta Bueno Que La Pasen Lindo Bueno Estamos Entonces Gracias En Los Mates Haciendo Diagramas De Clases Y Pensando Todo Esto Acuérdense Bien De Nosotros Nosotros También Lo Vamos a Usted Porque Estábamos Haciendo Lo Cuando Veamos Los Trabajos Prácticos Los TFI Y Revisando Estos Ejercicios Así Que No Son Los Únicos Adiós Adiós Igualmente Que Les Bien Ya Logré Algo Le Cambie El Nombre A Sol El Nombre De Su Vacaciones Se Los Acabo De Cambiar Ya Dijo Por Lo Menos Se Vacaciones Bien Que Les Vaya Bien Los Exámenes Y Rinden Exámenes Ahora Vamos Adiós Adiós Adiós